sean bienvenidos les mostraré los ingredientes que vamos a necesitar papas chorizo de pollo cebolla sal y ajo en polvo coloque lo que son las papas en agua con sal para cuando las ponga a cocer en este momento no se me desbaraten y aquí puse el chorizo pero me di cuenta que no se desbarataba estando en la cazuela así que la opción fue sacarlo y comenzar a picarlo una vez picado o desbaratado como gusten llamarle ya lo vacíe lo que es en la cazuela para que comience a calentarse a guisarse no le puse aceite pero cuando comencé a cocinarlo más cuando puse la cebolla si era necesario puse un chorrito de aceite pero muy poco la cebolla solamente la partí no la piqué ni nada solamente la parte en pedazos y se ven un poco grandes para que se alcance a ver se distinga y comenzar a revolverle hasta que más o menos vea que ya esté lista vacía lo que es la papa la papa cocida no la dejé tan cocida igual por eso la puse en agua con sal para que no se fuera a desbaratar vacío sale al gusto igual si me pasó de sal si ustedes se pasan de sal la papa absorbe lo que es la sal pero no le puse demasiado y lo que sí también le puse fue ajo en polvo lo revuelvo para que comience a distribuirse la sal que le puse especialmente para la papa el chorizo no no tanto porque ya tiene sus sus condimentos especiales que vienen al preparar ese tipo de chorizo y pues ya está lista esta comida así es una de las opciones que yo me la comí a mí me gustan las tostadas o tortillas doradas así que le pongo un poco de crema y le vacío parte de lo que es el chorizo con papa ay qué rico también la acompañé con un poco de lechuga no la piqué tan finita está así grandecita para saborear la más rica un poco más de crema y lo que nunca puede faltar ya sea para taco tostada lo que sea el chile chile habanero listo a saborearla y otra opción también para acompañar estas papas con chorizo es en tortilla de harina para convertirlo estilo burrita así que enrollarlo ponerle un poco de crema ay qué rico ya se me antoja comérmelo lechuga y ya saben chile habanero y a partir la esta es más suavecita delicioso otra opción que tuve no fue el mismo día sino después como ya tenía frijoles guisados entonces le embarré una capa de frijoles ya le puse lo que es papas con chorizo lechuga un delicioso buen provecho